hola qué tal amigos bienvenidos a trucos y algo más en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo y vamos a ver cómo saber de qué compañía original es nuestro iphone específicamente para los iphone pero si ustedes están aquí por un android también les va a servir pero en esta ocasión estamos con un iphone este es un iphone xr y para eso necesitamos dos informaciones de nuestro iphone y nos vamos a ir a la ruedita de configuración de nuestro iphone para sacar esta información antes de ir a las páginas donde vamos a averiguar de qué compañía original es nuestro equipo nos vamos a ir a configuración y luego nos vamos a ir en general aquí en general vamos a irnos a la pestaña de información y aquí está la información que necesitamos es el número de serie el modelo del iphone es un xr aparte del número de serie vamos a necesitar el código email donde dice tarjetas sin disponibles dice email 1 y 2 como ustedes ven tengo dos emails si ustedes tienen dos emails van a copiar los dos emails y si no uno muy importante donde dice bloqueo de operador dice tarjetas sin bloqueada este equipo está bloqueado para otras tarjetas sin por eso es que necesito esta información para poder desbloquearlo para otras redes en el momento que ustedes ya tienen la información desde el código email y el número de serie nos vamos a ir a nuestra computadora en este caso nos vamos a ir a la computadora o también ustedes se pueden ir al navegador preferido del mismo teléfono y lo pueden hacer desde ahí ya estamos aquí en el navegador preferido en este caso como les digo lo estoy haciendo desde la laptop ustedes lo pueden hacer desde el mismo celular les voy a dejar el link de estas dos páginas donde podemos ver de qué operadora original es nuestro equipo en esta primera página nos vamos a ir aquí donde dice comprobación de email nos vamos a ubicar aquí y nos vamos a ubicar donde dice comprobación de operador de iphone para los que no están verificando para un iphone en esta misma página les voy a mostrar otra pestaña que les va a servir para un android vamos a continuar nosotros aquí le damos un clic y nos vamos a ubicar casi a la parte final y aquí nos toca dar estas dos información ingrese el email de 15 dígitos en este caso vamos a ingresar aquí nuestro primer email como ustedes vieron el equipo tenía dos y aquí vamos a ingresar el segundo en el caso que ustedes no tengan un segundo no se preocupen sólo colocan uno una vez que ya colocamos el segundo vamos a colocar la serie luego que ya tenemos estos tres datos vamos a dar un clic aquí donde está el botón naranja controlar dice aquí puede decir enviar o continuar y aquí nos sale la siguiente información como ustedes ven nos sale el modelo es un iphone xr como ustedes pudieron ver los dos email el número de serie y el operador dice que es de eeuu t-mobile entre paréntesis spring entonces como nosotros queremos liberar este equipo ya nos podemos poner en contacto ya sea con t-mobile o con sprint para poder liberarlo de una forma gratis en un próximo vídeo voy a mostrar dos formas de liberar la forma gratis y también una forma de pago para poder liberar nuestro equipo para utilizarlo con otra compañía y aquí también podemos ver que la sim está bloqueada de esta manera pero ustedes pueden ver también que su equipo está bloqueado para poderlo utilizar con otra compañía vamos a dar clic en ok y aquí mismo en esta página nos vamos a ir aquí a comprobación en el caso que ustedes en esa pestaña no les dé la información de qué compañía es su iphone aquí mismo donde dice comprobación de email todo en uno también lo podemos averiguar y también les sirve si su equipo es un android aquí le van a dar un clic lo único que van a necesitar aquí es su código email y le van a dar clic a comprobar y aquí también les va a dar información y aquí como ven les sale éxito aquí ya tenemos también la información dice el modelo en xr y les da aquí el email estado de garantía ya está fuera de garantía aquí nos da otra información también les da más o menos la fecha que se consiguió este equipo en el 2020 dispositivo registrado sí dispositivo reemplazado no dispositivo de préstamo no sin información de operador y aquí también les sale si está perdido o robado no está en lista negra todo está limpio en este caso no nos ha salido el operador como ustedes pueden ver dice sin información en muchos casos si sabe salir aquí la información del operador y las otras dos pestañas que pueden utilizar esta de aquí donde dice comprobación de email de iphone para iphone y esta que dice comprobación de email de samsung en el caso que ustedes estén averiguando para un samsung le van a dar aquí y puede que les diga el operador nos vamos a ir a la segunda página y la segunda página es esta nosotros aquí vamos a crearnos una cuenta aquí en registro y accedemos a la cuenta para mayor precisión y vamos a colocar aquí nuestro email y le vamos a dar clic en buscar lo único que aquí en esta página no todos los modelos son gratis para buscar cierta información aquí les va a aparecer lo que es gratis lo que no es gratis que dice free free pues eso es gratis y lo que no hay que pagar por eso les traigo las dos opciones pero muchos modelos aquí también son gratis eso es todo por este vídeo si ustedes quieren liberar su equipo voy a traer próximos vídeos con métodos gratis y también en el caso que no lo puedan lograr gratis las plataformas más seguras va a ser por medio de un pago no olvides suscribirte comentar y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós